El día de hoy vamos a hallar la pendiente y el ángulo de inclinación de nuestra recta. En nuestro primer ejemplo vamos a poner la literal que va a ser m y la fórmula va a ser y2 menos y1 sobre x2 menos y sobre y sobre x1. Bueno, pendiente va a ser igual a y2 que va a ser menos 3 menos y1 que va a ser 3 sobre x2 que equivale a 2 menos x1 que va a ser menos 5. Como aquí tenemos un signo negativo lo vamos a poner entre paréntesis. Pendiente va a ser igual a, vamos a empezar a hacer las multiplicaciones, signos iguales se suman, va a ser menos 6 sobre 2, cuando se multiplican los signos va a ser menos por menos positivo, perdón, más 5. Pendiente es igual a menos 6, se suma 5 más 2, va a ser igual a 7. Y aquí tenemos nuestra pendiente negativa. Para sacar el ángulo de inclinación vamos a tener que tangente de teta es igual a m que es nuestra pendiente. teta va a ser igual a tangente a la menos 1 o con tangente por m. teta va a ser igual a tangente a la menos 1 por m que en este caso sería menos 6 sobre 7. y vamos a hacer la operación. La podemos hacer nuestra calculadora. En este caso teta ya con grados, minutos y segundos nos va a dar menos 40 grados, 36 minutos, 5 segundos. Como no nos puede dar el ángulo negativo, lo vamos a pasar a positivo. Se lo vamos a restar a 179 grados, 59 minutos, 60 segundos, menos 40 grados, 36 minutos, 5 segundos. Y vamos a restarlo y vamos a tener que teta va a ser igual a 139 grados, 23 minutos, y 55 segundos. Y ahí está nuestro resultado.